No quiero que la noche acabe Sin antes probar cómo sabe Tu piel y mi boca que no quiere a otra No pida que yo le baje Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito, 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 ma Baby, no me trates de leito, ya Apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito, 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 ma Bien pegado, loco y mal, na Me pide lo que tú quieras, tú no estás con cualquiera Ponte mi collar, te pa' que con mis pulseras Te llevo pa' mi ghetto, pa' que tú veas Cómo se baila apretadito y se perrea Como Karol Bichota, no le hace caso a ningún idiota Camina con estilo y rebota en la narcota Yo sé que no está dura, yo sé que está durota Y siempre se va todo cuando le sube la nota Ella es la number one del top ten Todo lo que sube lo sube en close friend Siempre dice dame, yo le digo ten Ella dice voy y digo ven y se lo hago Rico, rico Me gusta ese culito apretadito porque está bien Rico, rico Mami si te lo quita me lo quito Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito, 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 ma Baby, no me trates de alejito Apretadito, apretadito Bailamos reggaeton apretadito, 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 ma Bien pegados los dos y más, nah Hoy voy a mancharme, bebé, si te lo podré Saca a pasear el phantom Tu novia anda en B&M, quiero perrearte apretadito Ya son las cuatro y pico Mami, perderte, baby, yo no me limito Sus relojes son todo, baby Fines los demás, no le gustan los problemas Mami, fanática del mal Y ya sabes que me envían Y aquí quieren llegar Pero sabes cómo soy Que lo mío es facturar Y yo me la llevo pa' Londres Pistaleos a manajar Que rico por virtud Del dinero ya no es nao Vamos a darle heladito Sudándonos, voy a pararle Ella quiere estar conmigo Aquí se la vive real Y se lo hago Rico, rico Me gusta ese culito apretadito Porque está bien Rico, rico Baby, si te lo quitas, me lo quito Apretadito, apretadito Bailamos reggaeton apretadito Apretadito, apretadito, ma Bien pegados los dos, hermana Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito Apretadito, apretadito, ma Bien pegados los dos, hermana Mi ropa no había nada Saliendo de testigo Juntos despedimos la madrugada Y el amanecer juntos lo recibimos Y mirándote, y mirándome Y abrazándote, y te abrazándome Pendeja, vendeja Brasil Por dónde sace ellos,ья Por dónde saca a jug bail Por dónde saca tus saco yo Y lo que no es para uno,no,no es para dos No es para o, no es para dos No es para go,no es para dos No es para dos No es para dos No es para dos No es para dos Ay, ese vestirito es pa' mi pocha, pa' mi pocha que va a ser la hocha. Adelante de sus amigas yo siempre le doy un beso y un abrazo y siempre le tengo una rosa. Le tengo gente a las envidiosas, las que por detrás de mí van y le dicen cosas. Si fueras tan amiga no hicieras más historias en Instagram con tus bombones y tu rosa. Por donde salga yo sales tú, por donde salga tú salgo yo. Y lo que no es pa' uno, no es pa' vos. Ay, no es pa' vos, no es pa' vos, no es pa' vos, no es pa' vos. Por donde salga tú salgo yo. Por donde salga tú salgo yo. Porque lo que es pa' uno, no es pa' vos. No es pa' vos, no es pa' vos, no es pa' vos. No había ropa, no había nada. Están saliendo de testigo. Juntos despedimos la madrugada y el amanecer juntos los recibimos. Tú mirándote, tú mirándome. Tú abrazándote, tú abrazándome. Por donde salga yo sales tú, por donde salga tú salgo yo. Y lo que no es pa' uno, no es pa' vos. Ay, no es pa' vos, no es pa' vos, no es pa' vos, no es pa' vos. Por donde salgo yo sales tú, por donde salga tú salgo yo. Porque lo que es pa' uno, no es pa' vos, no es pa' vos, no es pa' vos, no es pa' vos. Bailamos juntos, guardamos la lavadora. No me deja sola y yo menos la dejo sola. Yo la pase rola y ella es la que me enrola. Se llama Jolores, pero le dicen Lola. Mi Lola, mi Lola. Yo lo prendo y ella no enrola. Mi Lola, mi Lola. Se llama Jolores, pero yo le digo Lola. Ese tonto a ti no te merece más. Esta situación pronto se va a aclarar. Llevo tanto tiempo aquí esperándote, así que alócate. Conmigo una vez más. Hace tiempo que ya te quiero robar. Lo que ese tonto no supo valorar. Siempre me acuesto imaginándote que estás tocándote. Conmigo una vez más. Al carajo lo que el resto va a pensar. Tardo o temprano tenía que pasar. Así que no vamos, no lo pienses más. Ve y entregarte. Déjate que tengo el tete pa' que tú te puedas alocar. Móntate como estés, baby, te va a gustar. Ese tonto si juega conmigo no me va a ganar. No supo tratarte y mucho menos valorar. Quiero que tú estés desnudándote. Como lo hicimos en el carro, tomaste el chupetete. Esta noche, mami, en mi lleve. No necesitas un rosario si conmigo tú estás bien. Yo estaba esperándote, yeah. Mirándote en el recreo. Baby, extrañándote, yeah. Pidiéndote en mi deseo. Yo estaba esperándote. Mirándote en el recreo. Faneándote, escribiendo cartas de mi deseo. Tú lo sabes, nena, que contigo yo joseo. Y ese perro tuyo, dile que me lo paseo. Esperándote. Pensando en todas esas cositas. Baby, ¿qué hicimos anoche? Y olvidamos la de ayer. Tú pidiéndome lo serio que te lo desabroche. Móntate en el BM. Hacemos todas esas cosas que no pudo enlene. Quiere que le diga lo que siente y no me frene. Cuando estamos juntitos siento que mi mundo ya está mejorando. Yeah, yeah. Ese tonto a ti no te merece más. Esta situación pronto se va a aclarar. Tardo o temprano tenía que pasar. Así que alócate conmigo una vez más. Hace tiempo que yo te quiero robar. Lo que sé tonto no supo valorar. Siempre me acuesto imaginándote que estás tocándote. Conmigo una vez más. Al carajo lo que el resto va a pensar. Tardo o temprano tenía que pasar. Así que rompo y no lo pienses más. Ven y entréjate. No en comer, sí. Entréjate, baby. Andamos con la energía más pura y esto no es casualidad. Dice lo que voy a hacer, boy. Dímelo, Dax. No lo pienses tanto, mi amor. LM. El tiempo está corriendo. 2022 LM, la Mercy. Que pase mucho, seguiré aquí esperando. Franco Mercy. Y no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreito en la pared. Yo soy un caso que quieres volver. Pero no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreito pa' bella. Que al pegadito en la pared. Sé que soy alcohol. Y no te vayas a volver. Y no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreito pa' bella. Un perreito en la pared. Yo soy un caso que quieres volver. Pero no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreito pa' bella. Que al pegadito en la pared. Sé que soy alcohol. Lo que pasa es que se va a quedar. Yo sé que no me vas a olvidar. Si te hago el amor, si te hago el amor. Sé que soy alcohol. Lo que pasa es que se va a quedar. Yo sé que no me vas a olvidar. Si te hago el amor, si te hago el amor. Y no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreito en la pared. Yo soy un caso que quieres volver. Pero no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreito pa' bella. Que al pegadito en la pared. Dímelo, dímelo, dímelo si esto murió. Que yo quiero besarte la última vez, mi amor. Dímelo, si seguimos o no. Si esto murió, yo se lo dejo a Dios. Dímelo, si seguimos o no. Si esto murió, yo se lo dejo a Dios. Este cuento terminó y el fuego se apagó. Todo fue una ilusión y usted mal me pagó. Con una traición jodió la relación. Me siento solo y triste en esta habitación. No hay quien me calme. Solo le pido a Dios que me guarde. Me voy pa' la calle. Porque no quiero saber de nadie. Ahora prefiero estar sola y tener pa' mental. Vamos pa' la rumba con mi pana a vacilar. Todas las gatas se me sueltan, pero na, na, na. Vamos a poner a perrearlas. Mira a las amigas, está ante el sin miedo. La que conmigo iba a fuego. Me gustaba el pan anduleo. Por eso te dedico a este perreo. Dímelo, dímelo, dímelo si esto murió. Que yo quiero besarte la última vez, mi amor. Dímelo, si seguimos o no. Si esto murió, yo se lo dejo a Dios. Dímelo, si seguimos o no. Si esto murió, yo se lo dejo a Dios. Estas cadenas no me llenan. Yo quería una compañera que estuviera en las malas y en las buenas. Lo que sentía te lo echaste la cartera. Pero ya nada me afecta porque vienen cosas nuevas. Vete a ponerse en serio. No me importan los materiales. Tú sabes que lo más no viene a... Que rica esta mamá... Dímelo, dímelo, dímelo si esto murió. Que yo quiero besarte la última vez, mi amor. Dímelo, dímelo si seguimos o no. Si esto murió, yo se lo dejo a Dios. Dímelo, dímelo si seguimos o no. Si esto murió, yo se lo dejo a Dios. Ey, 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 gran mejor esta. Es más que suena, pa' quien sepa. Tr, 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 tr. Pa' que lo bailen, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ta, ta. Ey, dímelo, ma'y. Dímelo, mustangs. Tr, ando con el drillero. Lo contrarro. Ta. Esta es lo que sí. Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver. Elegí el destino que yo pago el hotel. Tengo más verde en la billetera que ayer. Sé que hay más de un bobo que te quiere tener y no. Tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo. Bombona, todos los quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. Bombona, todos los quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. El visa la soltó, pero el goti la agarró. Ya la pista la partió, endo, endo. Cuando piensan que sí, cuando digo que no, soy la bestia del lápiz como Kendo. Vamos a pegarnos como mis canciones, porque si ese flow es droga, mami, yo soy el que apone. Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone, pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone. Cuando la escuchan, no es doble A y se pone pila cuando sale por Miami en la casa de Argentina. Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila. Cuando ella ve cerrado, el club prende María. Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico. Me tatuaría su body shorty porque soy fanático. La llaman para un video y no tiene que hacer el casting. Loca, tira locación solo para darte casting. Go, go. Tengo lo que quieren, todo. Entramos al party, lo baja es low cuando suena el dembow. En la calle no soy miembro, pero saben de mi flow. Aya, les gusta el calle, yo no soy un riachí. Pero sabes que conmigo va directo al VIP. Sabes que estoy basa el money para gastarlo por ahí. Lo nuestro es un secreto, Visa, Session 23. ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah. Y no, tú te fuiste conmigo y yo, ahora estoy perdido, amor. Si me llamas, sabes que estoy hoy, hoy, hoy. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. Y se le ve, se le ve, quien no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve, quien no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al Paz, mucho más de antes o mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al Paz, mucho más llanteo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al Paz, bienvenidas al Paz. Bienvenidas al Paz, bienvenidas al Paz. Se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota. Y quiere perrear y coger una nota, yo, te asusté esa nalgota. Cuando tú quieras, puesta pa' tus bellas peras. Y perriártela la noche entera, solo ahora en la partera. Nos fuimos sin que nadie viera. Baby, que afrenta, tú quieres con dos. Y no sé si va a aguantar, tanto siento que hay. Y encima de mi bicho es que te quiere sentar. No tengo el tata sentimental, uh, el panty mojado. La nota en alta no me ha bajado. Y sé que está soltera y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rao. Tú me gustas par, me gustas par. Salimos de tríos, nos fuimos pa' champar. Corriendo cana, bebiendo champán. Mañana te compro un day con. Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú te apuesta y quién se atreve. Dime quién se atreve. Que en el hotel va a ser el after. Party Un bellaqueo bien nasty El culo real pero las testas son platy Tiene unos, dos, me en parece que hace fasting Pero cuando comes se los tragan a los папست Ahora es fuerte, en cuarenta horas desateo Piliéndolo fue atrás de buscar el maloteo Lo dejo atrás a su ex debajo el tejo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Jugar una película en Santurco La disco que apague la luz Que esas nalgas son pa' que la use A ti yo me dejo que abuse Tú me tienes en un bucle Antes de que entra la escupe La puse a brincar y en la cama hicimos ADI ADI Parece que hay un party en el case Todas las chamaquitas quieren un pase Todos los mandriles pito la colace Pito la colace Y que siga así A él le gusta que le haga un mal a clase A las chamaquitas tengo a Mario un pase Todos los mandriles pito la colace Pito la colace Despílate la tota Encima la rajade, yo la mota Y chapas de perra, yo por la Toyota Con puros manos de no corros con chota Viendo como en esta liga otra la sota Me la rebota, me sube la nota Cuando la tengo bailando los temas De este cole pego afo con la mente me explota Tengo uno de nosotros amarillao Seguimos aquí en la fiesta, estamos estalao Cinco bestias hemos comprado a los malvado Desde que mi combo está registra, mati bau Camino en la calle con lo que la han caminado En una estación pastillao, en el party todo volao Tengo la mea misión y ninguno se la ha tirado Aprende con mis compatas le salimos coronado Para que el mordillo de los giles que no ha tirado Wow, wow Yo quiero ser como te llamas En el atestido a mi cama Empezar la prendemos en llamas Por el pico tu perro reclama ¿Qué se hace? Parece que hay un party en el case Todas las chamaquitas quieren un pase Todos los mandiles pito la colace Pito la colace Pito la colace Y que siga así A quien le gusta que le haga lo mala clase Para la chamaquita tengo un mar y un pase Todos los mandiles pito la colace 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 Si tú lo vuelves sé que voy a enloquecer Shorty cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Se vuelve loco mujer Si tú lo vuelves sé que voy a enloquecer Vuelve a ver la fuego a mi Bombac baby I'm a chupate El que me hace falta te voy a mover your body Vuelve baby I'm a chupate Te lo estoy yo en la vida I'm a Mr. Philip Capri The day you are a little bit this man I'm a free Vuelve baby ya vuelve Te voy a la chiquitita lo que tú quieres Y un amigo el de Compárate Están mi amiguitos son fuertes Y los víctimas que tendrán conmigo al galete Esta vez cuando regreses te albina conmigo Mi linda flor ¿Dónde estás? Mi dulce amor Cuando volverás No puedo seguir Viviendo así Amor ¿Dónde estás? Mírame como sufro por ti Yo te necesito aquí Chori cuando tú lo mueves Mueves todo lo que tienes Me vuelves loco mujer Si tú no vuelves sé que voy a enloquecer Chori cuando tú lo mueves Mueves todo lo que tienes Me vuelves loco mujer Si tú no vuelves sé que voy a enloquecer No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está río Y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le bajes ¿Qué? P maka Importa No sé si es unidó Evil o El preaching Quítalo 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 Qopt Tú y yo te perdió por inteligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Pero yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Lo que es que te me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la endola, la coca y la rola Ahora tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha